Ves que la pelota no lleva mucha potencia, pero sí lleva un grado de dificultad que le permite, o más bien que impide que llegues rápido al balón y llegues de la mejor manera a rechazarte. Ahí va Lainez por el primero, sí se metió al área, se le fue larga la conducción, todavía va a definir... ¡Gol! 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 ¡Gol del 10! ¡Gol del Diego! ¡Gol del Lainez! ¡Gol de México! ¡1 por 0, Enrique Borja! Es lo que estás pidiéndole a un jugador con Lainez, que cuando tenga la oportunidad, tenga la frialdad, pero qué pase le pone Romo, se la pone completamente, solo un error de todas las defensas de marcaje, pero ve cómo se le adelanta la pelota a la pedra con la rodilla, pero tiene la capacidad, la calidad, y sobre todo la calma para poder definir la colocación, con una frialdad increíble, un golazo. ¡Muy! Bueno, el error de la saga, sobre todo de Davis, este era la zona de Davis, ahí se encuentra completamente solo Lainez.